de la Unión, representarnos y, por supuesto, participar en este proceso electoral que ya tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina. Vámonos con el siguiente tema, es el tema de educación. Solamente con una educación de calidad se lograrán cambios importantes en el país. No hay desarrollo sin educación. A México le llevará más de 25 años alcanzar los niveles promedio de matemáticas y, fíjese usted, más de 65 años en lectura. Esto es tan solo un ejemplo del rezago educativo que tenemos. Según la UNICEF, Oaxaca, una de las entidades sumidas en el atraso y conocimiento y educación, la coloca en el segundo lugar a nivel nacional. Le pregunto a los candidatos, desde su perspectiva, ¿qué aspecto habría que considerar para tener y garantizar educación de calidad, considerando que la región sur sureste es la más marcada en donde esta desigualdad tiene precisamente un impacto sumamente importante? Le damos la palabra a la candidata del partido Nueva Alianza, Sofía Valdivia. Oaxaca, sin duda, Juan Antonio, auditorio, les quiero comentar que lamentablemente no solo sufre el tema de la pobreza, de la corrupción y de la marginación, sino también de la mala calidad educativa. Considero, entonces, que, bueno, deben haber acciones importantes y trascendentales para que podamos ver a los maestros como aliados de la educación, no como los enemigos de la educación en Oaxaca. Por eso yo te digo que sinceramente considero que no hay recetas mágicas o como recetas de comida para decir hay que copiar este modelo económico de Finlandia, de Corea o de algún otro país o de algún otro lugar. Yo creo y considero que lo que tenemos que hacer es realmente preocuparnos por la educación de calidad de nuestros hijos y en este sentido el partido Nueva Alianza sin duda que tiene propuestas muy interesantes en el tema de la educación, propuestas no descabelladas, propuestas que realmente se tienen que hacer a través de un representante, un ciudadano que realmente dé la cara en el Congreso Federal y ese ciudadano debe ser Sofía Valdivia. Te comento, eso es obligatorio, debe ser obligatorio que la educación sea para todos los sectores, para todos, niños, jóvenes, adultos que también podamos alfabetizar. Se nos ha olvidado nuestros adultos mayores, se nos han olvidado las personas con discapacidad, se nos han olvidado las personas de la comunidad lésbico-gay, se nos han olvidado, en verdad hemos sido omisos todos de poder tomar en cuenta a todos los sectores. Por ello les digo que el partido Nueva Alianza busca una educación de calidad, hacer una alianza para todos, la niñez y la juventud que son el centro de la política educativa. Nosotros proponemos consolidar los programas de apoyos e incentivos para fortalecer el ingreso y permanencia de la niñez mexicana en el sistema educativo, impulsar la autonomía de gestión escolar, dotando a las escuelas del presupuesto suficiente para atender las necesidades de la comunidad escolar. Buscamos también fortalecer los programas de educación indígena, asegurando además de la calidad educativa en sus lenguas nativas, la inclusión social y los apoyos que aseguren su permanencia en el sistema educativo, y el acceso a las oportunidades de superación en igualdad de condiciones, ampliar la cobertura y calidad de la educación inicial y preescolar para cumplir con un derecho de la niñez, pero sobre todo potenciar su desarrollo integral y armónico en un ambiente rico en experiencias formativas, educativas y afectivas. Promover también la actualización constante y permanente de planes y programas de estudio de educación básica para integrar las nuevas competencias que se requieren de las y los estudiantes. Les quiero decir, el partido Nueva Alianza le apuesta a invertir mayor presupuesto para sacar adelante a las normales rurales, esas normales donde tienen que haber maestros capacitados, maestros que son hoy, maestros heroicos, maestros que sí están en las aulas, maestros de tiempo completo, que es lo que necesitamos los oaxaqueños y los mexicanos. Así que propongo, y el partido Nueva Alianza también lo propone, el que podamos dotar de mayor presupuesto al tema educativo para la infraestructura, pero sobre todo de maestros de tiempo completo y en las escuelas rurales. Necesitamos maestros capacitados que enseñen realmente a nuestros hijos. El candidato del partido Verde Ecologista, Miguel Ángel Morales Amaya. Bien, yo quiero partir del principio, aunque parezca perogrullada este asunto, pero la educación no es más que la socialización de los individuos. Eso es lo que se tiene que tener muy en cuenta de introducirlos a una sociedad del que a veces los adultos somos ajenos porque hemos sido contempladores de nuestras desgracias, pero no hemos hecho lo posible para meter a las nuevas generaciones en una dinámica de poder realmente reclamar lo que en derecho les corresponda. En la educación es la conciencia, es generarle la conciencia a las nuevas generaciones y es generarle la conciencia fundamentalmente de la cultura, dónde estamos, dónde vivimos, qué hacemos y qué queremos en el futuro. Y obviamente también la conciencia de la conducta que tenemos que seguir respecto de los otros miembros de la sociedad. También tenemos que distinguir la filosofía de la vida que tenemos que mamar en la familia y tenemos que distinguir también con el conocimiento del hombre humano que es el que nos dan en la escuela. Pero todo esto se tiene que conjugar para una sociedad mejor, para una sociedad donde realmente podamos ir creciendo poco a poco. Por eso el Partido Verde Ecologista de México, dentro de las dos propuestas fundamentales en este tema, es inglés y computación obligatoria en todos los niveles para que se estén a la altura de las circunstancias y de los tiempos. Si nosotros no nos metemos dentro de esa sociedad, vamos a quedar aislados por circunstancias propias del conocimiento. Y obviamente también que el Partido Verde está proponiendo, ya generó una ley respecto a las becas para no dejar la escuela. Ese es un problema muy serio de nosotros, sobre todo en México, porque las becas para no dejar la escuela es para que sigan preparándose y sigan abrevando el asunto del conocimiento del hombre, de la cultura del hombre, dentro de lo que estamos nosotros metidos en esta sociedad. Y obviamente también tenemos que tener muy presente el objetivo que queremos hacer, ya no de nosotros, porque nosotros los adultos debemos ser guía para esas nuevas generaciones. Tenemos que, insisto, y esto es parte medular, por eso lo he repetido y lo seguiré repitiendo siempre, mientras nosotros no nos demos el valor de persona, mientras nosotros no dimensionemos qué estamos haciendo en esta sociedad, mientras no querramos nosotros aceptar nuestras responsabilidades, seguiremos siendo rehenes de quien nos quiera dar unas migajas respecto de cómo vivimos en esta sociedad. Y parte de esas migajas es también la educación y la educación donde nosotros tenemos que tener ese objetivo de qué vamos a hacer con las nuevas generaciones. Eso es lo que quiero dejar muy claro en relación a lo que es la educación, pero sobre todo la conciencia. Si nosotros no generamos esa conciencia de miembro de la sociedad, no vamos a generar nada. Y ahí es donde Miguel Ángel Morales Amaya va a proponer en la Cámara. Un minuto para profundizar, replicar en torno al tema, candidata del Partido Nueva Alianza, Sofía Valdivia. Yo te quiero decir que hay muchísimos programas sociales que ya tienen el tema de las becas, se lo quiero recordar, está el programa Prospera, por si no lo sabía, el candidato del Partido Verde Ecologista de México. También hay diversos programas que también el gobierno federal ya incluye el tema de las escuelas con el inglés y la computación. Lamentablemente esta reforma educativa no ha pasado en Oaxaca, no se ha armonizado en Oaxaca porque los diputados locales tienen temor y tienen miedo de aprobarla, porque saben que además puede tener un costo político para ellos por el tema del Magisterio Oaxaqueño. Sin embargo, bueno, el Partido Nueva Alianza sí tiene propuestas, propuestas nuevas, propuestas modernas, propuestas que hacen falta en el tema de la educación. Revisar la formación inicial docente, el sistema de actualización y profesionalización de las maestras y maestros, así como el financiamiento educativo dirigido a cubrir las necesidades de los estudiantes y maestros. Fortalecer el sistema de estímulos al personal docente, considerando la actualización constante y la planeación educativa. Construir un sistema educativo también en el que el reclutamiento competitivo, la capacitación y la evaluación se traduzcan en un esquema de educación. Derecho de réplica o para profundizar en este mismo tema, candidato del Partido Verde Ecologista, Miguel Ángel Morales Amaya. Mira, sí, hay muchos programas dentro del gobierno que desgraciadamente la problemática que se da es de otra naturaleza. Bien lo sabemos y quien estamos inmersos en la sociedad, que hemos ido a caminar las colonias, quien hemos ido estando con la gente de cerca, saludándola y escuchándole lo que ellos quieren decirnos, nos damos cuenta que esos programas sociales que no dejan de ser de un estado paternalista simplemente son para beneficio de unos cuantos, sobre todo cuando se dan las campañas políticas y a pesar de que diga ahí la muletilla esa que le ponen que hasta es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos. Este programa es público y no sé qué, eso es una mera simulación como todo lo que se ha venido haciendo. Entonces, independientemente de esos programas y de ese estado paternalista en el que nos vemos inmersos todos los ciudadanos, el Partido Verde quiere o ha tenido como camino siempre el buscar una alternativa real de solución a esa problemática. Auditorio, esto es Espacio Ciudadano, estamos con el programa Conoce a tus candidatos, vamos a hacer una pequeña pausa recordándole que el próximo miércoles tenemos también aquí en este mismo foro de televisión a otros tres tendientes por el distrito número 8, Oaxaca de Juárez. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos. Gracias por ver el video.